Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Hacía muchos días que no pasábamos por aquí. Y es que hoy venimos una noche más a hacer una de estas charlas sobre tarot. Y hoy vamos a entrevistar. Y vamos a estar hablando sobre tarot, sobre sus truquitos de tarot. Nos va a explicar cuáles son sus libros favoritos de tarot. Nos va a dar trucos para antes y después de la consulta. Nos va a hablar sobre cuáles son sus tarots preferidos. Y es que hoy tenemos a una compañera que yo tengo muchas ganas de conocer. Que es Paula Baliani. Que ella es... Oye, como aquí nosotros tenemos la familia, que somos la familia de brujas. Pues oye, la misma familia de brujas en Argentina. Y yo tengo muchísimas ganas de poder conocerla. Y es que no es fácil conocer a alguien en la otra punta del mundo. Y que tenga una familia tan original como la que tengo yo. Que tenga una familia en la que hay varias personas que se dedican al mundo del tarot. Que tienen una escuela de tarot. Así que tenía muchísimas, muchísimas ganas de entrar de esta entrevista. Ya se ha conectado. Así que vamos a... Vamos ahí a enviarle para que pueda conectarse con nosotras. Qué bien. Qué ganas tengo. Qué ganas tengo. ¡Hola! ¡Hola, Eli! Muy buenas noches. Bueno, aquí es noche. Aquí es tarde. ¿Verdad? Yo siempre voy a deshoras. Yo siempre voy a deshoras. Porque claro, os tengo ahí tan lejos. Os tengo ahí tan lejos que es imposible. Cuando aquí es de noche y es de día. Cuando allí es de día y aquí es de noche. Bueno, muy buenas tardes, Paula. Buenas tardes. Un gusto. Un gusto estar aquí con vos en esta entrevista hermosa. Estoy alucinada. Yo tengo que decir, Paula, que yo tenía muchísimas, muchísimas ganas de poder hablar contigo este ratito. Y justo ahora lo estaba comentando y estaba diciendo, es que claro, ya es difícil, ya es difícil tener una familia de bruja. Ya es difícil tener una madre que se dedica al tarot, un hermano que se dedica al tarot, una escuela de tarot. Pero oye, encontrarte con una familia igual de original en la otra punta del mundo, esto ya es. Es increíble. Vos sabés, yo recuerdo en uno de los congresos anteriores en el que participamos, estuvimos, fuimos ahí. Y en Madrid, tu hermano cuando nos conoció, Xavier nos dice, pero son mi familia gemela. Dice, tenemos una familia gemela en Rosario, en la Argentina. Mira, nos valía ni peciolón. Y ahí me quedó. Es que claro, para nosotros es como alucinante, ¿no? Nos despertó como un sentimiento muy entrañable saber que había otra familia como la nuestra. Porque hoy hablaremos también de esto, porque en estas entrevistas yo he hablado mucho sobre cómo llega al tarot a la vida de la gente, cómo lo vive, gente que ya lo tenía en la familia de una manera u otra, gente que no, ¿no? Pero claro, no había tenido nunca nadie que hubiera crecido, ¿no? Y que se hubiera desarrollado personalmente en una familia como la mía. Y esto os puedo asegurar que no deja a nadie indiferente. Tal cual. Es muy original. Es así. Además, yo tengo que decir, Paula, que yo tenía muchísimas ganas de hablar contigo. En otro momento también querré hablar con Fran, porque además a mí me encanta Fran. Me parece súper dichanachero, súper simpático. ¿Viste? Y yo dije, quiero hablar con Pablo. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros, yo que decía, ¿no? Esta idea de la familia gemela, ¿no? El otro lado del charco. Y para mí era muy interesante poder hablar contigo, porque me sentía como muy conectada contigo. En el sentido de que tenemos a la madre, ¿no? A la María, que es la madre, para aquellos que no lo sepáis. A la María es la madre de Paula y de Frank. Y ella es, de alguna manera, la que inicia este legado familiar. Y allí, en Rosario, ella es una persona muy conocida en el mundo del tarot. No solamente por lo buena profesional que es, sino por el amplio recorrido, ¿no? Y el bagaje, ¿no? Muchos años de trabajo, de buen trabajo y de un gran nombre. Luego tenemos a Frank, que ha sido la cara visible durante mucho tiempo de esta saga familiar. Que en esta familia gemela, en este lado del charco, es María del Mar, ¿no? Esa cara visible que todo el mundo conoce. Y entonces está Paula, que es como esta parte más cercana a mí. Que, oye, ella ha ido haciendo, ha ido haciendo, lleva años allí. Y de repente ha habido un momento, ¿no? Que, ¡pum! Ha salido del armario, ¿no? Y la vemos mucho más, ¿no? Yo te sigo. Y es mucho más visible. Ella llevaba mucho tiempo allí. Pero ahora es mucho más visible, ¿no? Yo te veo muchísimo por las redes. He estado, porque he estado chafardeando, que yo me informo. He estado viendo algunos directos que habías hecho recientemente. Tanto con Frank, como que te estuvieron haciendo una entrevista hace poquito. Y digo, mírala, si es que al final... Oye, nos han sacado ampujones del armario a ti y a mí. Sí. Y lo bien que se te da. Sí, gracias. Sí, sí. Antes tendrías que haber salido. Aula, antes tendrías que haberse tenido tan cerca y tan visible. Con algunos temas que en otro momento te contaré. Pero sí, la verdad que fue de a poco, aunque hace, como vos bien dijiste, mucho, mucho tiempo que estoy en esto. Y que me decidí a dedicarme a esto. Bueno, si querés, te voy contando un poquito. Sí, bueno, yo primero quiero saber, quiero saber, porque esto yo, hombre, ya que me permito lujo, ¿no? Yo quiero saber cómo es crecer. Bueno, yo ya lo sé. Pero quiero compartir contigo el feedback de cómo es crearse en una familia, ¿no? Crecer, ¿no? Y desarrollarte profesionalmente en una familia en la que ya tienes una madre bruja, que esto ya marca. Y no solamente una madre, sino que luego tienes un hermano que hace bandera de ello. Y de alguna manera no solamente cómo es crecer en esto, sino en qué momento a ti se te ocurre la idea salvaje de decir, pero espérate que yo también me sumo. Claro, tal cual. Bueno, te cuento. Cuando, para comenzar, recuerdo desde muy pequeña ver a mi madre en una mesa redonda interactuando con los arcanos. Yo siempre la veía, pero no la escuchaba. Siempre la veía armando técnicas de lectura, así, en todo ese mundo. Pero nunca la escuchaba bien. Bueno, resulta que, bueno, que veo todo, cómo se va dando y demás, que ella, bueno, empieza a atender también en su consultorio. Pero mi primer contacto mágico con el tarot es a los 10 años. A los 10 años yo agarro un mazo de tarot, que es muy similar a este que tengo acá, que lo traje acá para mostrarte. Era un mazo redondo. Y, bueno, ahí me enamoré. Fue mi primer contacto maravilloso. Y, bueno, empecé de una manera casi, sí, intuitiva a leer sin que nadie me haya enseñado. Ni mi mamá, ni mi hermano, ni nadie. Y, bueno, ya lo llevas en el ADN. Claro, cuando ya lo tienes tan, tan, tan en casa, oye, hay una parte que ya viene incorporada. Exacto, es increíble. Y, bueno, empecé a leerle a muchas personas, pero a la primera persona que le empecé a leer las cartas fue a una vecina. A una vecina que era amiga de mi mamá. Y, bueno, cuando le termino de leer todo, me dice, pero esta chica, dice, casi con la mandíbula caída, dice, pero esta chica lee casi igual a vos. Dice, y me dijo, viste, la típica, me dijo cosas que nadie sabe. Y no le podía creer. Y mi mamá se da vuelta y le dice, nunca le enseñé. Le dice. Así, muy natural. Y, bueno, después, con los años, yo empecé a, bueno, a ir, a estar ávida de más, y buscar teoría, y empezar a estudiar, y demás. Bueno, y ahí fue cuando Franco, bueno, empieza, comienza con la escuela, que en realidad mi mamá inicia con su escuelita, daba clases particulares, como muy chiquito. Sí, todo tiene igual. Porque te cuento, Eli, que acá, bueno, más particularmente en mi provincia, siempre fue, hubo mucho tabú con este tema. Y cuando yo era chiquita, a mi mamá le decían, ay, allá hay una señora que tira las cartas. Así como, como algo súper secreto. Que después, bueno, con el tiempo se fue, de alguna manera, abriendo más, por suerte. Pero bueno, en el principio era todo como muy secreto y demás. Bueno, después, Franco, obviamente, abre la escuela, los dos, la escuela más grande y demás. Que ahí es, bueno, donde los tres empezamos a hacer, dar clases y demás. Y bueno, en ese tiempo, desde que arranqué, de los 10 años, hasta, bueno, hasta que abrimos la escuela, fui, obviamente, estudiando, leyendo libros, haciendo un montón de cosas. Y lo importante, bueno, es que cuando, cerca de los 18 años, yo tenía, en una feria acá en Rosario, en una feria de ropa, tipo feria americana, tuve la oportunidad de tener un stand, en un, era al aire libre, en una feria al aire libre, por Paseo Oroño, que es muy conocido acá en mi ciudad, en Rosario. Y bueno, yo, eran los domingos, yo como toda tarotista apasionada del tarot, me llevaba mi masito con una, sí, con una mandala, un paño en forma de mandala, y la tiraba en el piso, y me ayudaba una amiga a vender la ropa, y siempre, bueno, estaba nuestro momento cuando no había mucho movimiento, y nos poníamos, yo le empezaba a leer las cartas. Y un día se acerca un señor, y me dice, mirá, yo soy el organizador de la feria, y yo digo, bueno, acá me viene a retar, porque estaba leyendo el tarot, como era así como prohibido. Y no, me dice, quiero que me leas el tarot. Bueno, le digo yo, yo encantada. Y le empiezo a leer, y cuando le empiezo a leer, él queda fascinado, me dice, no, tenés que tener un espacio en mi feria, yo te quiero, y bueno, y ahí armunga, cebo, Eli, no sabes, con estrellas plateadas, todo azul, con tules. Entonces yo todos los domingos, a la gorra, la gente venía, y a la gorra, bueno, me dejaba voluntad lo que decía. Bueno, es curioso esto, ¿eh? Sí. Porque venía en la familia, ¿no? En la escuela. Y al final acabamos saliendo, porque las circunstancias, el tarot te encuentra, y a veces te encuentra de la manera más curiosa, y aunque el tarot te estaba en tu vida, de repente la vida te pone como en bandeja, ¿no? Es el momento que tienes que ponerte, ¿no? Tal cual. Porque Eli, te cuento que después de eso, hubo mucha gente que me consultó en esa feria. Bueno, yo después sigo con mis estudios de diseño de moda, que siempre me gustó también y demás. Pero en un momento, bueno, lo curioso es que una de las personas que le leo por primera vez en esa feria, yo, como no tenía el consultorio en ese momento, daba las tarjetitas de mi mamá. Entonces yo, como a modo de recomendación, le recomendaba a mi mamá. Y bueno, y un día me viene a buscar una señora, que hasta el día de hoy le mando un beso si me está viendo, es consultante mía, desesperada, que me quería ver. Y le dice a mi mamá, ¿te atiendo yo? Porque Paula no atiende y demás. No, 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 yo quiero que me atienda Paula, quiero que me atienda Paula. Y bueno, y ahí, después de esa feria, también me quedaron un montón de consultantes, que con el tiempo llegó el momento en el que dije, bueno, ya eran varias señales las que me decían, tenés que tener tu consultorio y empezar a atender. Y bueno, me decidí y ya dije, bueno, tengo que ayudar, usarlo como una herramienta de orientación y de ayuda. Y ahí, bueno, estoy abocada ahora al 100%. Claro, pero es que a veces la gente parece que, oye, parece que porque tú ya tienes una familia, ¿no? Esto es como una decisión que, no, ya está, yo de mayor seré bruja y lo haré así. No, no. Claro, tal cual. Es un proceso personal también. Es un proceso, tal cual, tal cual. Porque, bueno, Franco también tuvo esa especie de rebeldía en un principio, si en otro momento hablas con él, va a contar que una rebeldía como que no estaba convencido, hasta que después todo lo fue llevando y terminamos. La gente solo ve este lado, ¿no? Cuando ya estás aquí, ya eres bruja oficial con el título y todo, ¿no? Pero hay un proceso en el que, además, es lo que tú dices, hay un proceso de rebeldía, decir, jo, es que, ¿quién se levanta por la mañana y dice, yo de mayor quiero ser bruja, con 18 años? Bueno, igual habrá gente que nos ve y diga, yo sí, toda la vida. Bueno, sí que hay personas, pero no es lo habitual. Y, además, tú que has sucedido con eso, de repente siempre has sido, ¿no? Siempre has tenido aquella madre que es diferente, que es original, lo que tú dices, ¿no? Es que incluso hay como un tabú, ¿no? Y a qué se dedica tu madre, ¿no? Mi madre es bruja, ¿no? Ni te cuento para las hijas. ¡Ay, la hija de la bruja! Claro. También está bien, yo quería mostrar también esta parte, que mucha gente dice, no, claro, qué fácil, ¿no? Qué fácil que ya tenía. No, no, no. No es fácil nada. Tiene un proceso personal y, además, tiene un listón muy alto. Porque tú vienes, ¿no? De una madre que tiene un nombre, que tiene un recorrido, luego un hermano que es visible, que no sé qué, que no sé cuánto. Y al final, igual que el apellido, yo siempre digo, igual que el apellido, ayuda, porque, oye, al final tú ya tienes aquí la escuela y tienes un bagaje, tienes, oye, que también pone, te obliga a estar a una altura, ¿no? Hay unas expectativas respecto a lo que tú puedas hacer que también están ahí. Tal cual, es así. Porque, claro, de Paula Baliani, oye, se espera, es una Baliani. Por lo tanto, es como una dinastía esto, ¿no? Es como, la expectativa se le valga. Es cierto. Nadie te lo cuenta esto. Nadie te lo cuenta esto. Yo lo sé yo. Pero esto nadie lo cuenta, ¿eh? Yo siempre, yo aquí me gusta contar aquellas cosas que nadie cuenta. Porque, oye, lo de verdad, todo el mundo lo sabe. Tal cual. Vos sabés que mi historia es conocida, así que mucha gente se debe estar enterada, enterando ahora. ¿Ves? Oye, Paula, ahora que decías, yo también estuve estudiando otras cosas de diseño de moda y tal. Bueno, yo para todos los que no lo sepáis, yo aluciné leyendo algunas de las entrevistas y viendo tu Instagram, que tú habías sido hasta modelo de body painting. ¿Body painting? Sí, sí. Mira la que original. Es que, oye, las brujas siempre tenemos un pasado original. Como multifacéticas. Oye, pero muy multifacéticas, ¿no? Es que al final, qué mujer de recursos. Yo decía, mira esta mujer, si es una mujer de recursos, porque es que además, para aquellos que no lo sepáis, no solamente ha sido modelo de body painting, sino que es que ganó, ganó un concurso. Tal cual. Y con esto te fuiste a Japón. O sea, es que yo me lo miro todo. Pero que en Corea del Sur, pues. Y con lo que gané, fui a Japón, sí. Digo, mírala, estas chicas, es que vale para todo. Vale para tarotista, para modelo. Oye, vale para todo. Digo, qué mujer de recursos. Bueno, a mí me gusta también mostrar, ¿no? Que al final, el tarot acaba siendo, ¿no? Ha sido como la última parada, ¿no? Y es lo que tú decías, ahora me dedico por completo a esto, dedico todas mis horas. Pero, oye, esto lo compaginamos muchas veces durante un periodo de tiempo con otras facetas de nuestra vida, ¿no? Hasta que decidimos que esta es la faceta a la que queremos dedicar todo el tiempo. Yo creo que también ha sido tu recorrido ese, Paula. Tal cual, tal cual. ¿Verdad? Y verdad que también hay determinadas señales que te aparecen, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, cuando estaba estudiando diseño de moda, aprovecho para mostrarte algo, yo coleccionaba revistas de moda y me aparece algo que me alucinó, que es los arcanos mayores, al estilo, digamos, más bien de lo que es la revista El. Esto es viejísimo, antiquísimo. ¡Es broma! ¿Esto es un tarot de la revista El? Lo voy a decir cuando, porque si no, delatamos la edad. Pero va a ser nada de tener esto. Joventísima, joventísima. ¡Qué bueno! No lo tengo, yo te diría. Ya está. No caben dudas que tengo que hacer. Me puedo relacionar la moda y el tarot, pero puedo ayudar a toda esa gente que está en la moda, a la gente que está de un lado, ¿no? Y bueno. Y haga falta, oye. ¡Qué fantástico este tarot! Mira, qué original esto. ¡Viste, lindo! Es que al final, yo creo que esto que tú estás diciendo tiene mucho sentido. Mira, qué fantástico, por favor. La idea de estar atentos a las señales, ¿no? A veces nos empeñamos en mirar hacia otro lado o queremos seguir un camino que la vida nos está marcando que no, porque no para de ponernos piedras en el camino. Y a veces la vida te va marcando señales, ¿no? Lo que tú dices, primero esto, que en una feria me ofrecen esto, luego en una revista de moda que no tiene nada que ver con el tarot, me aparece un tarot, ¿no? Y al final, oye, es que la vida te está diciendo por aquí, señorita, por aquí. Tal cual, tal cual. Tal cual. Tengo que estar atentos. Tengo que decir, Pau, que a mí me ha gustado mucho, perdona, es que yo nunca sé si es Pau o Paula. Paula. Pau. Pau es el, digamos, como el sobrenombre de la mitad, Paula. Sí, sí. Pero tú es Paula. Digan Pau. Pero tú prefieres Pau o Paula. Pau. Pau, perfecto. Porque el nombre es importante. Yo soy muy pesada con esto, ¿eh? Los que son algunos míos yo digo, no, no, no. A mí dime cómo quieres que te llames. Porque igual que yo soy Elisenda y a mí no me llama Elisenda ni el Tato, porque solo me llamaba Elisenda, mi madre, cuando se enfadaba. Y yo soy Eli. Claro, Eli. Claro. Entonces yo decía, claro, en unos sitios veo Pau, en otros sitios veo Pau. Digo, pues no me preocupas. Porque si ella quiere Pau, pues Pau. Porque esto es con lo que uno conecta. Chicos y chicas que nos veis. El nombre es importante. Tenéis que sentiros bien con el nombre. Y por lo tanto, adaptadlo. Adaptadlo si es necesario. Tal cual. Exacto. Pues Pau. Yo he visto muchas, yo he visto que tú no paras de hacer cosas. Muchísimas cosas. Yo, tal y como tú has dicho, yo tengo claro que tú también estás en la escuela y que también haces clases y haces cursos. Además, y yo, por lo que tengo entendido, y tú corrígeme, si me equivoco en algún momento, dedicas una gran parte de tu tiempo a hacer consultas. Y además, algo que a mí me tiene fascinada, Pau, permíteme que te lo diga, es que ella hace consultas y además, en distintos momentos, hace como consultas temáticas, ¿no? Es decir, pues oye, ahora viene una fecha, ¿no? Y vamos a hacer un periodo de consultas para mujeres y vamos a hacer aquí, pues oye, un poquito de cafecito, un té, un... Y he visto incluso que hacías make-up tarot. Sí, también. Bueno. O sea, que mezclabas como mucho esta pasión tuya por la moda, por la belleza, por lo estético y haces aquí como una muy buena simbiosis con el tarot, ¿no? Buscando, entiendo, ese espacio femenino, ¿no? En el que puedas mencionar. Oye, cuéntame esto, porque me ha encantado, ¿eh? Sí, te cuento. Bueno, desde hace muchos años también me dedico a hacer eventos con tarot. Que bueno, esto surgió, primero, me llamaban mucho de boliche, o sea, de discotecas de acá, de mi ciudad. Y entonces, bueno, empecé a ir a algunos y después, bueno, hay una transformista muy conocida en la ciudad que es cómica y demás, que, bueno, me empezó a llevar, porque además yo soy su tarotista en ese tiempo, bueno, ahora está en otro lugar, pero en ese tiempo, y bueno, empezamos como a, en los shows, incorporar tarot. Entonces, bueno, a raíz de eso, mucha gente me empieza a conocer y bueno, y me va recomendando. Entonces, empecé a incorporar eventos con tarot, por ejemplo, me han llamado de concesionarias de auto para darle un mimo a sus clientas. He estado, por ejemplo, sentada en la chata leyendo tarot y la gente es fascinada. ¡Oh! Sí, muy bueno. Estoy fascinada yo desde aquí. ¿Cómo? Sí. Estoy fascinada yo desde aquí. Eso sí que no lo había imaginado nunca. Bueno, después en cumpleaños, por ejemplo, amigas que se reúnen, un grupito de 30 chicas me llaman y bueno, en distintos lugares, en lugares con pibletas, por ejemplo, en salones, demás. A mí no simplemente en la casa y bueno, desde peluquerías hasta centros de estética también que hay, bueno, a mi manicura si me está mirando le mando un beso que con ese más una vez al mes casi siempre hacemos lo que es justamente la tarde de chicas y hacemos el combo, le ofrecemos el combo de lo que es manicuría y tarot. Y bueno, es muy lindo porque se crea, digamos, un espacio para nosotras, las mujeres, que siempre nos encanta todo esto y más mimarnos, digamos, hacernos las manos y estar lindas. Así que es muy bueno. Yo tengo que decir que a mí me ha sorprendido lo de los porches, tengo que decir, porque yo había hecho, bueno, de vez en cuando hago bolos, nosotros aquí le llamamos a hacer bolos a esto, ¿no? Y yo había hecho, en su momento había hecho algunas cosas de bolos, pues, bien a lo que te refieres, pese a que yo veo que tú esto lo tienes muy trabajado, ¿eh? Por tanto, chicos y chicas que estáis en Argentina, en Rosario y alrededores, si tenéis algún evento, oye, esta es una manera muy chula de darle un toque muy particular. Y para aquellas que veis en el tarot una salida profesional, pues, yo creo que esta opción de Pau es una idea brutal, ¿no? Brutal. Hay que tener tablas, ¿eh? Chicos y chicas que os queréis lanzar a esto, esto requiere tener guerrilla, ¿eh? No os lancéis de buenas a primeras. Tal cual, tal cual. La experiencia dice que gestionar grupos grandes y en este tipo de eventos, uno tiene que estar curtido, ¿eh? Que no sea lo primero que hagáis, ¿eh? Que no sea lo primero. Sí, no solo con los conocimientos, sino con el tiempo, Eli, porque es muy difícil manejar el tiempo porque hay muchas personas que se copan y no se van más, imagínate. Yo quiero que me mires, y yo quiero que me mires, y claro, no, no, hay que tener tablas para gestionar este tipo de cosas, no solamente lo que dice Pau, no solamente hay que conocer los arcanos, hay que tener tablas para gestionar a la gente. Bueno, yo tengo que decir que he quedado, ya te digo, encantada, y además yo que te sigo, había visto mucho este tipo de eventos, ¿no? Que de alguna manera hacías, y ahí me parece como una línea muy chula también, ¿no? Porque tienes este feedback en un momento especial, en un entorno especial, en grupo, que es lo que tú decías, ¿no? Que se genera también una energía muy chula. O sea, que yo creo que si la gente que nos está viendo no ha probado nunca este tipo de eventos, pues cualquier cumpleaños o cualquier celebración que tengáis con amigos y amigas, o con la familia, es un buen momento para hacer una prueba, ¿eh? Para acercarse. Y te cuento, Eli, algo que, bueno, después te voy a mostrar, pero para los eventos así exclusivos, uso un regalo maravilloso que nos regaló tu hermana a la familia. ¡Ah! A ver, enséñame, enséñaselo. ¿Te lo muestro? Por favor, por favor, no nos dejes aquí con la incertidumbre. Es el Golden Tarot. Y como es tan divino, entonces yo llevo mis arcanos mayores doraditos. es que te pega un montón además, ¿eh? Pau, yo tengo que decir que es que brilla más a tu lado este tarot. Claro. Qué bueno. Y aquí, la cámara no le hace justicia, ¿eh? Chicos y chicas, es que esto brilla, por eso se llama Golden y es una baraja tremendamente bonita. Es una baraja impresionante. Me enamoré yo de cuando lo vi la primera vez. Pero, tío, bueno, yo luego, porque hay mucha gente que nos sigue que ahora empezaron a preguntarnos ¿y cómo se llama el tarot? ¿y dónde lo encuentro? Bueno, yo luego lo que os diré es que vayáis al perfil Espacio Tarot del Mundo y si te parece, Pau, pues puedes colgar alguna foto del tarot y el nombre del tarot para que aquellas personas que me pregunten yo les diré mira, vete al Espacio Tarot del Mundo y ahí tendréis el nombre y la imagen del tarot que están enseñando. Sí, vamos a publicarlo. Claro, así que no os preocupéis todos aquellos que ya estéis aquí por favor, por favor, dímelo en el tarot. No os preocupéis, lo tenemos todo controlado. Somos dos chicas muy apañadas, no os preocupéis. Oye, Paula, Pau, perdón, perdón, Pau, yo sé que también dedicas mucho tiempo a la consulta personal. Oye, ¿tú qué haces tantas cosas? Consulta personal, eventos, cursos, tú dirías, oye, pues mira, a mí, si tuviera que elegir, yo hago muchas cosas, pero oye, siempre digo, si tuviera que elegir, yo me quedo con las clases, que es con lo que más, mejor me lo paso, con lo que más me divierto. ¿Tú qué es aquello que dices? Oye, si tuviera que elegir, todo está muy bien, pero ¿con qué me quedaría? ¿Con qué te quedarías tú, Pau? Mira, ahí, me parece que se me congeló la imagen. Sí, se ha congelado un poquito, pero bueno, yo te oigo bien, ahora, ya estamos aquí, ya te veo guapísima, a ver. Ay, pero te cargas, no te oye. Bueno, es que claro, nos hemos puesto a hacer este directo con Mercurio Retrógrado, que la verdad es que siendo brujas, podríamos haber elegido el miércoles de la semana que viene. Ahora, a ver, yo te veo perfecta ahora, ¿eh, Pau? Lo que no te oímos, me parece que, no sé si el resto, los que nos estáis viendo, nos podéis hacer el feedback, hombre, si está, está Lidia Díez, también de Argentina, mi amiga de las camisetas molonas, ahora te dirás que no me pongo ninguna camiseta de Lidia, ahora esta semana me voy a poner otra camiseta de Lidia. Pau, yo te veo, lo que pasa es que no te oigo, pero no pasa nada, los que me siguen ya saben que yo soy la reina, soy la reina de los momentos estos en los que la internet se corta, ¿eh? Así que bueno, yo creo que nada, ahora enseguida lo reconectamos, hola, Pau, ¿tú me oyes, Pau? No ves, me están diciendo, a mí sí que se me oye, bueno, porque yo grito y a mí, oye, con lo alto que yo hablo, me oyen desde Argentina, desde Chile y desde donde haga falta, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver aquí, nada, yo creo, mira Pau, ¿sabes qué vamos a hacer? Porque yo que soy un poco dada a la informática, siempre lo que mejor funciona es salir y volver a entrar, así que vamos a salir y a volver a entrar, por favor, yo no, yo me quedo con vosotros y con vosotras, muchísimas gracias por seguir aquí acompañándonos, vamos a decirle a Pau otra vez que entre, porque yo quiero que me cuente más cosas, Pau, yo quiero que me cuente muchas cosas, es que me encanta, además quiero que me diga, además no le hemos preguntado todavía, no le hemos preguntado todavía, hola, hola, ya está, perfecto, Pau, yo es que como no entiendo nada de informática, lo único que sé seguro es que tú apagas y enciendes y vuelve a funcionar, así que yo, te voy a la ventanita y la voy a ver, tal cual, o sea, que brujas del mundo que no sabéis de tecnología, no os preocupéis, todo se arregla con entrar y salir, apagar y encender, tal cual, entonces Pau, yo me he quedado aquí que estábamos pendientes de que nos dijeran de todas estas cosas que haces, que haces un montón, ¿cuál es aquella que tú dices, oh, yo si tuviera que elegir todo el día haría esto, ¿qué es lo tuyo? Mira, yo te cuento algo que no te lo comenté, me estoy por recibir de psicóloga, me queda muy poquito, entonces creo que por una similitud, ¿no?, con lo que es mi profesión también, me quedo con las consultas. Es que claro, si es tu psicología, es que claro, lo tuyo ya es esto, lo tuyo es este feedback uno a uno. Tal cual, aparte lo que me gusta, Eli, es poder brindarle al consultante una herramienta para el autoconocimiento, ¿no?, y para poder interactuar en armonía con el resto del entorno. Oye, me encanta, me dice, además, hay mucha gente que no tiene presente que hacer tarot y hacer consulta de tarot y incluso clases, de todo lo que tenga que ver con hacer tarot tiene mucho que ver con la parte psicológica y que por lo tanto tener herramientas a tu disposición que te ayuden a poder dar el máximo de orientación, ¿no?, de la mejor manera es imprescindible. Por lo tanto, hay muchos profesionales de tarot que como tú, ¿no?, también tienen herramientas distintas, en este caso tú ya lo llevas al más top 10, ¿eh?, me saco la carrera de psicología y ya hago de bruja titulada por los dos lados. Claro, sí, y además, Franco también es psicólogo, o sea que seguimos, ¿viste?, el mismo... Es que sí que está, es que está sincronizado en esta familia, a mí no me digan, ¿eh?, es que está sincronizado en estos chicos, ¿eh?, de verdad que, oye, bueno, muy bien. Yo te quería preguntar también porque, claro, porque yo estaba aquí chafardeando, yo me entero de todo, yo he estado mirando y me ha encantado porque he visto uno de los directos que hiciste hace poquitos días, una entrevista que te hicieron también y que estoy hablando que a mí me encantó del tarot sexual. Sí, lo tengo. Tengo a Lola Mauri, tengo a Laura, tengo varias de mis alumnas que he visto por aquí que digo, bueno, en cuanto saque esto se me van a volver locas, ya las tengo una semana en clase aquí, oye, ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, entonces yo digo, porque yo he visto varias cosas, una, que tienes el tarot sexual, que te vamos a pedir que nos lo enseñes y lo tienes por ahí a mano, y lo haces una parte de consulta como enfocada solamente a trabajar con este tarot. Sí, en realidad si la consultante o el consultante me pide toda la consulta con tarot sexual, lo hacemos con tarot sexual. Oye, es que, bueno, a mí me ha gustado mucho porque he visto que estabas como muy puesta y ahora que estaba haciendo unos vídeos, no sé si lo has visto, sobre el tarot del sexo, ¿no?, y cómo vivencian las cartas, las relaciones y tal, he visto esto y ha sido como, es que no me puedo creer, es que era otra señal, esta chica y yo teníamos que vernos y me ha gustado mucho, claro, porque ella salía allí, ¿lo tienes el tarot sexual aquí? Te estoy pidiendo mucho porque tengo que decir que esto lo he improvisado, qué chica más lista, bueno, es un tarot, oye, que no deja a nadie indiferente, porque claro, es sexual, claro, algunas cosas un poquito más explícitas de lo que estamos acostumbrados, pero tiene tal cual. está bien hecho, que hay tarot para todo en la vida y es un tarot que está bien hecho y está hecho con gracia. Tal cual. ¿Qué es lo que te ha hecho alguna carta chula? ¿Cómo? A ver, si nos puedes enseñar alguna carta chula, que tú digas, mira, a mí esta carta, oye, me gusta, me parece original. Bueno, por ejemplo, hasta la fuerza, sí la he visto esta. Y aparte, mirá qué bonitas que son de la parte de atrás. El reverso. Mirá, yo siempre digo que es una parte muy olvidada muchas veces, ¿eh? Hacemos balas fantásticas y luego le ponemos unos reversos putres que te mueres. Y aquí no, aquí está muy cuidado. Mirá, vamos a mostrar una más subida de tono total en España. Ya está. La torre, mirá. ¡Uh! Sí que es un militar. Bueno, total, el horario de las brujas es el mismo que el horario del porno en este país, por lo tanto, no paga nada. Claro. Esta es la luna, mirá qué hermosa. Hombre, esta sí que es fantástica. No, es un tal, oye, yo qué decir, yo vi el directo y dije, y además te vi ahí explicando cómo hacías, mirá qué pala, qué chula, es que son, además la ilustración es súper bonita. Muy linda. Yo quería saber, Pau, ¿lo utilizas para cualquier pregunta o lo utilizas cuando haces preguntas específicas relacionadas por el tema de la pareja y de la sexualidad? Sí, en realidad es, yo, a mí me gusta usarlo justamente para lo que es la pareja, las relaciones amorosas, los vínculos amorosos, y para si, digamos, están atravesando por alguna dificultad, ver a ver cuál es el consejo que les da el tarot sexual. Porque como todo tarot es un mapa, es un camino para dejarte, por supuesto, un mensaje, una herramienta para que vos puedas surfear esos temitas que te están pasando, esas dificultades. Y vos sabés que la primera vez que lo leí, o sea, se lo leí a la primera persona fue justamente un hombre que estaba pasando también por una dificultad y bueno, y por suerte lo ayudó un montón y bueno, y para mí es hermoso eso. Bueno, y tengo que decir que me ha sorprendido lo que quería mencionar porque la verdad es que ahora te voy a hacer una de las preguntas que hago siempre en mis entrevistas que es, Pau, ¿tú eres de Raider o de Marsella? Yo leo de Marsella. ¿Lo sabía? Yo lo sabía. Pero, tengo que decir que de todas las personas con las que he estado hablando y ya unas cuantas, pues básicamente todo el mundo elige como o Raider o Marsella y ya está. Y creo que eres la primera persona con la que hablo, bueno, muchos han tenido otros mazos, etcétera, pero que de alguna manera dicen, no, no, es que yo además tengo este mazo que es con el que trabajo y además lo potencio muchísimo para este índole y la verdad es que es la primera persona que veo trabajar con este mazo de forma profesional. Seguro que es la ignorancia y que hay mucha más gente que lo hace, pero digo, mira qué original esta chica, qué elección, ¿no? La elección de un mazo dice mucho porque habla de la personalidad, yo creo, de la persona que hay detrás y oye, dice mucho porque es como yo tengo la confianza y la seguridad y este es el mazo con el que conecto y con este es con el que trabajo y a mí me ha encantado. La cual, y te cuento Eli que hasta el día de hoy el mazo con el que yo también hago mis autolecturas o más personal sigue siendo este, el que no es el mismo de aquel tiempo, de cuando era niña, pero es muy similar. Es que es muy chulo, ¿eh? Bueno, yo te voy a pedir luego porque ahora había, no sé quién que me preguntaba también por el nombre de los mazos, que pongas también este del talo sexual y este redondito, porque es muchísimo. Te comento que acá en Argentina no se consigue porque este me lo trajo de regalo Franco cuando anduvo por los congresos que Franco tiene... Yo sé lo que es esto, el hermano por ahí paseando y tú trabajando, ¿eh? Tal cual, tal cual, no es justo. Oye, en una de estas, Pau, nosotras nos revelamos y nos vamos nosotras de tour de congresos. Sí, sí, buena idea, buena idea. Oye, Pau, ¿tú tienes algún truquito? Porque yo a veces también siempre digo, mira, yo antes de una consulta pues yo tengo que hacer unas respiraciones o hago algunas visualizaciones. Bueno, siempre digo, cada maestrillo tiene su librillo. Digo, Pau, seguro que tiene algún truquito que puede servir a todos y a todas para poder aplicarlo. Cuéntanos lo que te digo. Tengo dos truquitos fundamentales. El primero, que es creo que el básico, pero bueno, lo voy a comentar también para hacerlo público, que es poder, cuando se va una persona, dejar atrás la energía y la historia y todo lo que se vio con esa persona a través de una mini relajación y respiración. lo que hago es hacer tres respiraciones profundas, inhalo por nariz, exhalo por boca tres veces y me tengo que tomar un tiempito más me lo tomo y bueno, después de eso trato de olvidarme, dejar todo atrás de la persona que se va y lo que hago seguido a eso es usar mis protectores áuricos. Que lo que hago es, por ejemplo, si la persona estuvo o la sentí demasiado cargada energéticamente, uso el tilo. Sí, que también es protector áurico. Y si no, este que es ruda y romero. Y lo que hago es no solo proteger el ambiente sino también las cartas. Porque, bueno, queda la energía ahí también pegada. Eso es fundamental para mí, lo hago siempre y bueno, lo principal es que podamos dejar atrás la historia de la persona que se va para más cuando atendemos muchas consultas seguidas, ¿no? Porque a veces nos pasa que hay consultas que son como bastante importantes, bien cargadas de cuestiones hiper importantes, entonces, bueno, hay que tratar de dejarlas para atender de la mejor manera a la persona que llega. Claro, cerrar, ¿no? Nosotros lo que decimos es que hay que cerrar la consulta. Pero oye, me ha encantado los dos ya preparados, ¿no? Yo tengo aquí mis cosas preparadas, ¿no? Mis o no sé cómo le llaman, vaporizadores, la palabra correcta sería vaporizadores, ¿eh? Sí, porque... ¿es que me caen con los fris o los fris? No me salía algo. Porque te cuento, Eli, que yo, por el momento, por el tema este de la pandemia, estoy atendiendo, nosotros tenemos un espacio en donde tenemos tres consultorios, Franco, mi mamá y yo. Ahora estoy atendiendo yo en el consultorio de mi mamá y mi mamá en el que está ubicado más atrás, en donde, bueno, no tiene contacto por el tema, viste, del virus y demás con la gente, porque ella está atendiendo ahora solo por video y Franco y yo estamos atendiendo presencial y por video las dos. Entonces, bueno, me traje todas las cosas a este consultorio. es que hoy esto de la pandemia para nosotros que hacemos consulta personal y que hacemos cursos y que, claro, nuestra profesión está vinculada a la relación con el otro. Oye, nos ha pillado aquí que nos hemos tenido que modernizar todos lo que tú dices. Pues oye, hacemos video y hacemos algo de presencial. Bueno, yo sé que ahí en Argentina estáis semi-confinados, ¿no? Supongo, como Argentina es muy grande y a lo mejor va por zona y es todo el mundo, pero bueno. Acá en Rosario es un poco más leve que por ejemplo en Buenos Aires, pero sí nos estamos cuidando mucho para no volver a la fase 1 como les pasó en Buenos Aires. Claro, porque aquí también estamos por fases. A mí esto de las fases, bueno, allí no sé cómo estará, pero aquí esto es una locura, nadie sabe en qué fase está. Claro, me imagino. En la fase 0 te dices, bueno, la fase 0, ¿cuál es? A ver, aquí empezamos con la fase 0. Vamos a hacer la fase 0. Oye, la pandemia tiene mucho que enseñarnos, está claro, tanto como personas, como profesionalidad, es una señal de muchas cosas, ¿no? De cómo tenemos que cuidarnos, que aquí tú lo has dicho muy bien, ¿no? Cuidarnos, ¿no? Tenemos que cuidarnos a nosotros, a nuestro entorno, tenemos que responsabilizarnos de la parte que a nosotros nos corresponde. Además, yo creo que como tarotista y cara visible del sector también, hacer las cosas de manera responsable pues también es importante porque al final nosotros estamos en un sector que ofrece un servicio a los otros y que cuida a los otros. Por tanto, pues oye, vamos a ser un poquito responsables. Tal cual, tal cual. Yo siempre digo que, lo he dicho en varias ocasiones, que esta pandemia tiene obviamente una parte malísima que todos vemos, ¿no? Pero que yo, que soy una persona positiva por naturaleza, digo, bueno, pero todo tiene, todo tiene, si tú lo buscas, todo tiene lado bueno. que nos está permitiendo pues generar estos espacios, estas conexiones, ¿no? Relacionarnos unos con otros desde tan lejos, por lo menos a nivel del sector del tarot. Yo no paro de ver gente de este sector que se mueve, que hace cosas, que comparte. Tal cual. Este sector siempre había sido tan individual. ¿Tú qué lo has vivido toda la vida, el tarot? Porque claro, a través de la vivencia de tu madre, etcétera, lo has vivido toda la vida. Tú habrás visto, igual que he visto yo, este cambio de perspectiva del sector, de un sector que era súper individual y además muy versado a sobre todo mujeres a partir de 50 años en adelante y como de repente en muy pocos años se convierte en un grupo de grupo y en el que hay un montón de gente joven que yo siempre digo, una de las cosas que a mí más me ha gustado de los congresos es poder ver tanta gente joven. Tal cual. Tal cual. Y desmitificar un poco, ¿no? Ese mito de que solo las mujeres grandes o las personas como muy grandes después pueden leer. Claro. Y además me gustó mucho, Pau, una cosa que dijiste que, a ver, voy a intentar citarlo textualmente, me equivoco, tú me corrijes, ¿no? Pero que dijiste en la entrevista que vi en otro día que decías que yo no soy clarividente, ¿no? Tal cual. Yo, es lo primero que comento en una primer consulta. Yo no intento ser la divina que uno va en busca o por ahí mucha gente se entera que desde chiquita, digamos, tengo este don y entonces vienen, viste, como, pero no. Lo que ofrezco es una orientación que las cartas justamente te sirvan de consejera y que puedas llevarte, como te decía, una herramienta para el autoconocimiento. Que no es nada, no es poco. No es que aquí me baja y ya está, yo te voy a arreglar la vida en tres minutos y medio. Claro. Hay una parte que me toca a ti. Claro. Y yo me encantó. Tal cual. Claro, es que es fantástico. Yo te oí y decía, mira, es que yo me encanta, ¿no? Porque, oye, tan claro, tan contundente este mensaje y aquí, oye, todos nos sumamos a este carro, ¿no? Tal cual. Esta ha sido una de las cosas que ha conectado a tu familia con la mía. Sí. Tan lejos. Tenemos muchísimas similitudes, hasta las maneras de leer algunas técnicas de lectura que tenemos nosotros también, un montón de cosas del código ético que cuando lo leímos por primera vez estábamos maravillados. Increíble. Qué guay. Bueno, sí, para todos aquellos que no lo sepáis o aquellas que no lo sepáis, nosotros tenemos un código ético que ellos también están adheridos, ¿no? Y que forma parte de los valores de lo que nosotros consideramos un buen profesional del tarot y que tiene que ver con la ética, ¿no? Con la idea que comentaba Pau de desmitificar esta idea oscura de, ay, hay una señora que le cartas, ¿no? Tal cual. Tal cual. Y de que las puertas no sentencian, ¿no, Eli? De que no te voy a decir ahora cuando cruces la calle te va a pasar esto. Y ya está, ¿no? Haz lo que sea lo que sea como las pelis, ¿no? Haz lo que hagas en ese paso de cebra, ¿no? Pues no. Claro. Yo creo que esto ayuda, ¿eh? Yo creo mucho, Pau, también que ver gente joven, ¿no? Que es una primera manera también de desmitificar porque empezamos a ver un perfil diferente y por lo tanto también empezamos a entender que hay muchas maneras y muchas visiones de acercarse al tarot y yo creo que esto también es importantísimo. De hecho, era una de las cosas que para mí en este congreso que teníamos que hacer aquí en Barcelona era como primordial, ¿no? Mostrar esa parte de gente joven como tú o como Fran, ¿no? Yo joven, hay gente que me dice, oye, joven, joven, perdona, nosotros somos jóvenes, ¿eh? Claro. De 50 para abajo en este sector somos jóvenes, ¿no? Los que estamos entre los 30 y muchos y los 40 y muchos y los 40 y muchos, y decirles algo, claro, tal cual, somos el frente de juventudes, ¿no? Somos aquellos que de alguna manera tenemos que ser el relevo el día de mañana, y por lo tanto yo creo que está bien mostrar esta imagen más joven. Tal cual, es hermoso que exista. Sí, sí, sí. Oye, Pau, tú que además nos has dicho que tú dedicaste mucho tiempo a estudiar, ¿no? Porque Pau ha dicho muy bien, no vale solamente con tener una habilidad innata, en su caso, ella tenía muchas, tenía muchas cartas a su favor, tendrías que haberte dado cuenta antes de que lo tuyo iba a ser para brujas, ¿eh? Pero bueno, oye, ya venía de brujas, ya tenía una intuición potentísima ya desde muy joven. Y sí que es verdad que tú has comentado, Que además, dijiste, bueno, no solamente esto, sino que yo quiero formarme y estoy ávida de conocer y de aprender porque tal otro es un camino en el que nunca se acaba. Yo quiero, además a mí me gusta mucho, recomendar, ¿no? Es decir, tú ya no has dicho que tú has estudiado, que te has aplicado, entonces hay gente aquí que aprende con vídeos, hay gente que es autodidacta, gente que lo hace de muchas maneras y a mí me gusta darle consejitos a la gente que está empezando, ¿eh? Sí. Para que tengan recursos, entonces, Pau, ¿tú hay algún libro que tú digas, este libro, este libro, yo lo recomiendo siempre? Mira, a mí me gusta mucho un libro que no lo tengo en este momento porque te cuento un secreto, Eli, Franco, es también de se come todos los libros de tarot, pero los presta, y después algunos no vuelven, y el primero que yo leí, lo voy a mostrar acá, tengo una foto, es tarot de Garcella, mira, de dicta, ¿la tenés? Aquí no, está en Casa de María del Mar porque yo tengo una librería, esto que has dicho tú, y nosotras tenemos los libros de tarot entre la escuela y Casa de María del Mar para tenerlos localizados, y yo tengo los que son de otras disciplinas, ¿no? Numerología, yo qué sé, esoterismo, tradiciones, porque así sabemos dónde están los libros, porque si no sería una locura, pero yo tengo una estantería que has dicho que Fran los presta, una estantería de los libros que me presta María del Mar, es decir, los libros que no son de mi caja, para luego devolverlos porque si no también los tendríamos, y este lo tenemos, este es un clásico, chicos y chicas que nos seguís, un obligado. Tal cual, además, Eli, seguramente vos te has sentido identificada también, o yo, más que nada en mi historia personal, porque una parte del libro la autora comenta que veía a su abuela y que después los consultantes y la gente le pagaba, digamos, a modo de agradecimiento con pollos, con flores, con huevos, y a mi mamá, cuando era chiquita, el famoso canje, ¿no? Ahora, pero la veía, la veía que le traían flores, dulces, pollos también, y bueno, me sentí muy identificada, pero además encontré pequeños tips para formular las lecturas que es muy útil para la gente, la persona que recién está comenzando, y muy fácil, muy sencillo de leer. Sí, porque yo también digo, ¿no? Que la gente que está empezando, oye, pues tendén a buscar libros que sean de lectura fácil, porque hay algunos que son muy interesantes, pero que son muy densos, y que si uno empieza... Son muy... Tal cual, tal cual. Y después, bueno, te comento que tengo otro así como estrella, que es este, el Tarot Marseyes. Ah, ¿lo conozco? ¿Los conozco? Es el de Marta Ramírez. Bueno, lo que me gusta de este también es que es un manual muy amplio de Tarot, pero además tiene una particularidad que a mí me encanta, que yo creo que si estás empezando a leer o a trabajar con el Tarot, viene maravilloso porque tiene de los cercanos mayores las meditaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso que yo veo que se repite mucho en nuestra escuela, el tema de, por ejemplo, un ejemplo, que no se conectan con la carta de la papisa, ¿no? Porque dicen, ay, yo no me puedo conectar con la papisa, no la encuentro. Entonces, bueno, recomendamos hacer las meditaciones que tiene este libro con cada arcano. Entonces, es muy importante y no solo para esto, ¿no? Para lo que son las clases y al conectarte desde la sabiduría, sino desde la sabiduría de autoconocimiento, de uno mismo. Yo suelo hacer para mí, pongo en abanico, ¿no? Las cartas, yo soy muy fan de la meditación, pero además, bueno, pongo en abanico las cartas así, bueno, y elijo una, ¿no? Entonces, voy a sacar justo esta, sería la carta del día y medito con este arcano. Ah, muy bien. Y me sirve también para saber qué energía va a tener mi día, cómo lo voy a manejar, y me parece fabuloso. Me encanta, además, lo recomiendo mucho a todos aquellos y aquellas que estéis empezando, lo podéis hacer todos, clarísimamente, igual que hace Pau, pero a aquellos que estáis empezando, esto es un muy buen ejercicio para ir conectando poco a poco con la energía de los arcanos. Tal cual. Voy a aprovechar, hay un libro, Pau, que te va a gustar mucho, si te gusta esto de la meditación, si no lo conoces ya, que es, ay, no lo tengo aquí, porque es que he ordenado el despacho, Sanación y Tarot de Ainsalara. No, no lo tengo. Este, Pau, tú consíguetelo, y si no, yo te lo haré llegar a la Argentina. Buenísimo. Porque este tiene también una parte de meditaciones, color arcanos, me encanta, es un de mis favoritos. ¡Fabuloso! Después, bueno, otro, que es este, que ustedes vi que lo tienen también, que es el Tarot para mujeres, bueno, este me encanta porque la autora, bueno, dice, ¿no?, dejar de lado lo que es los temores, dejar de lado lo que son nuestros propios deseos y poder conectarse 100% al Tarot y a lo que el mensaje, digamos, a ese mensaje que nos estás dejando a nosotros o a la persona que viene a la consulta, ¿no? Y además, también tiene algo que a mí me encantó, que es la correspondencia astrológica de cada arcano y de cada carta. Entonces, es algo que me encantó porque empecé a ver, por ejemplo, lo que ves acá, las claves para la interpretación, por ejemplo, el mago, la correspondencia astrológica, bueno, este otro también que te mostré recién también tiene algunas cosas como hasta la nota musical correspondiente con cada arcano. Yo me fasciné la primera vez que lo leí, quedé fascinada. Pero que está muy bueno porque nos da la posibilidad también de sumar conocimientos que por ahí no teníamos ni idea como, por ejemplo, la nota musical, el color, digamos, es muy importante. Ay, me ha encantado. Sí, sí, bueno, aquí hay mucha gente sacerdotisa del mar y había algunas personas más que estaban preguntando el nombre de los títulos. Lo que vamos a hacer es que yo cuando acabe este directo para la gente que nos sigue, voy a dejar los canales de Despacito a Otro del Mundo y de Pau para que podáis seguirla y ella pues mañana tranquilamente, bueno, a lo largo del día de hoy, en los próximos días, nos colgará allí toda esta información. Así que yo toda la gente que me vaya preguntando os diré, ida a mirarlo allí porque ella lo colgará porque hay mucha gente que nos está preguntando y repíteme el título y repíteme el título y enséñamelo. Claro, sí, sí, sí. Claro. Encantada. Oye, vais allí y la conocéis. Bueno, Pau, yo tengo que decir que me ha encantado, me ha encantado muy mucho las recomendaciones de libros. No sé si tienes algo por ahí. Sí, tengo en realidad, te quería, me quedó para mostrarte este tarot que es el tarot de Dalí que en realidad me lo regaló una amiga que estuvo de visita en París y, bueno, lo lamentable es que el libro viene todo en otro idioma, no lo puedo leer, pero sí uso lo que es el mazo que es increíble a mí como te decía me gusta mucho el arte y me gusta mucho Dalí y, bueno, es maravillosa. Aparte, mira atrás también. Divina. Es que esta chica tú tienes que tener, no sé qué signo debe ser, pero tú eres muy venusina, muy venusina. Soy de Scorpio. Soy de Scorpio, bueno, esto está bien, para ser bruja te viene estupendo, pero además, claro, tú mira, toda guapa, todo lo de la moda, ¿no? Este punto artístico y bonito que le pones, ¿no? Esto es muy, muy venusino, muy venusino. Y esto de fijarse en el reverso, porque el reverso tiene que ser bonito, es muy venusino también. O tienes que tener un venus muy bien puesto tú, ¿eh? Muy bien puesto, de seguro. Gracias. Me encanta, me encanta, Pau. Yo tengo que decir, nada, dos minutitos, tengo que decir que me ha encantado poder compartir este espacio contigo. Igualmente. Una familia gemela allí. A mí también. En Rosario, como vosotros, que sois una gente tan agradable, tan campechana, que además me cuidáis mucho allí, cuando os mando a la jefa, yo sé que me la cuidáis mucho, ¿eh? Sí, la amamos, la amamos. Es que me cuidan tan bien aquella gente, ahora me voy a comer un asado, ahora me voy a comer un asado. Encima, claro, encima nosotros queremos, cuando viene María del Mar, que a cada rato esté con nosotros, y te llevamos a merendar, y te llevamos a cenar, y te llevamos. Claro, y yo tengo que decir que además, yo lo agradezco, porque hombre, yo, mi hermana me la quiero mucho, y sé que me la tenéis muy bien cuidada, ¿no? Entonces yo lo agradezco mucho. Un placer. La gente que no os conocía de aquí de España, que nos está conociendo hoy, yo os recomiendo que los conozcáis, que se me da molestia de conoceros, porque si os gusta mi familia, así, original, llena de brujas locas, pues esta familia argentina... Lo mismo digo, lo mismo digo, lo mismo en España, tengo muchas amigas en España, que están, y las he recomendado a todos, a toda la escuela. Vamos a ver si, en breve, si no, pues este año, el año siguiente, a ver si podemos volver a reunirnos, en alguno de estos congresos, y nos podemos volver a encontrar, porque seguro que será una experiencia súper chula. Mientras tanto, Pau, muchísimas gracias, me ha encantado poder conocerte un poquito más, poder hablar contigo, me ha encantado lo generosa que has sido, oye, enseñando tarot, yo ofreciendo libros, dando trucitos, porque yo creo que esto la gente, todo el mundo, los que están empezando y los que no, todos aprendemos, nos empapamos, de las vivencias y experiencias de los demás, así que, yo quiero darte las gracias, porque has sido tremendamente generosa en esto. Un placer, un placer, que más que ayudarnos, y brindarnos los conocimientos, ¿no? Claro, y acompañarnos, porque al final, lo que hoy aprende uno, mañana lo aprende el otro. Tal cual. Pau, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo desde aquí, a ti, a Fran, y a la María, a tu madre, un fuertísimo abrazo, de mi parte, y también de la parte de mis hermanos, que me decían, ay, qué guay, dale recuerdos a Pau, pero sí, sí, no te preocupes, Igualmente, para todos. En una de estas, a la que yo tenga la agenda un poquito organizada, también los encuentro para saludarlo, pero Pau, quería empezar contigo, porque me hacía muy gracia, aparte de estar en el mismo punto familiar. Claro, sí, tal cual, un placer, Eli. Muchísimas gracias, Pau, un beso enorme, para los que nos seguís. Gracias a toda la gente. los canales, de Espacio y Talotra del Mundo, para que podáis seguirlos, y para que estéis atentos, en los próximos días, que Pau, nos compartirá la cantidad de información, ¿no? Hoy mismo. O sea, los que ha gustado, mirad, que apañada, hoy mismo, hoy mismo. Pues muchísimas gracias, Pau, buenas tardes a ti, buenas noches. Gracias a vos, buenas noches. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta siempre.